Hoy, en Siéntese Quien Pueda, hay vida, y qué vida después del divorcio. Chiqui Rivera revela su secreto para mantener su nueva y espectacular figura. Pues porque tengo un novio que tiene siete años menos, esto no entiende, ¿eh? Juntos, pero no revueltos, Irina Baeva rompe el silencio, tras los rumores de separación de Gabriel Soto. Créanos, todo está bien, estamos ok. Le llueve sobremojado, Julián Álvarez da la cara, luego de ser señalado como el objetivo de un supuesto atentado. No hay siquiera la duda, oye, si irían por mí o alguien les diría que fueron por Julián o algo, o sea, no cabe. Además, llega para quedarse, al menos esta semana, en nuestra silla de invitado, el galán Horacio Pancheri. Esto y mucho, mucho más aquí, en Siéntese Quien Pueda. El único reality de panelistas de la televisión. ¡Arriba! ¡Bienvenido a la familia! Esto es Siéntese Quien Pueda. El único reality de panelistas de la televisión. Con ustedes, Alex Rodríguez, Liliana Rodríguez Murillo, Lucho Borrero, Carla Gómez, Alejandra Caramelo Camillo, en las redes, Catalina Mora, y por cierto, se prende fuego, Batman. ¡Bienvenido a la familia, hoy es lunes, 3 de octubre, vamos a tener una semana espectacular. Pero tenemos un invitado, chicas, mujeres, taco de ojo, Horacio Pancheri. ¡Bienvenido a la familia, a sentado, Juan! De la novena, de ser el pasado, la mexicana y el bueno, en honor de la coesión, entre otras. ¡Horacio! 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 Salude, salude por ahí Salude por ahí Un besote ¿Te quieres? Saluda Por allá Señora, señor taco de ojo Bienvenido Que rico Acabo de llorar Bueno prepárate porque vas a estar con nosotros toda la semana La verdad que es un placer tener Un galanazo Está brillando Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí con ustedes Estoy feliz de estar toda la semana Y disfrutar de este show espectacular Que ya me dijeron que es caliente Sí, prepárate porque vas a ser parte de nuestros panelistas Pero bueno, van a pasar muchas cosas Muchas sorpresas con esta nuestra Más mascotita Es la semana del perro, pues la tenemos hoy aquí con nosotros Familia, oficialmente esto es Siéntese Siéntese ahí Que usted puede Palma, usted no se estrese Que esta semana va a estar candela Señor director Vamos al mambo La sombra del pasado Persigue a Julián Álvarez Este fin de semana sonaron todas las alarmas Luego de que se filtrara por ahí Tras un fuerte Una balacera en Guadalajara, Jalisco Habían secuestrado al rey de la taquilla Pero tranquilos, tranquilos Porque hablamos con él Que al parecer todo sería un malentendido Una vez más La sombra del narcotráfico y la delincuencia organizada de México Intentaron empañar la imagen de Julián Álvarez Estas que ven son las imágenes del momento justo En el que un grupo de delincuentes Irrumpen en un centro comercial de Guadalajara A mano armada El incidente dejó un muerto y tres heridos Y aunque en un primer momento se filtró Que se trataba de un intento de secuestro Al cantante Julián Álvarez El músico lo desmintió Automáticamente Desde su avión privado Al llegar a Pachuca a su destino Aprovechamos para abordar al cantante Y preguntarle por lo sucedido Bendito Dios, no Yo creo que tiempo al tiempo Mañana pasado Las investigaciones Las autoridades y todo Van a decir realmente qué pasó Es una zona donde hay mucha vigilancia Donde hay mucho Cómo poder ver lo que realmente pasó Yo digo, bueno ¿Por qué me relacionaron? ¿Por qué salí yo? ¿Por qué se le ocurrió al que grabó el video? Y dijo, venían por Julián Álvarez Ahí en esa plaza, en la esquina Hay un café Y yo cito a dos personas Que viajaron conmigo Para el evento de hoy Entonces yo llego Y me parqueo allá En el Ballet Parking De la plaza Me vieron los del Ballet Parking Me vieron la seguridad de la plaza Y luego después Me ven los del edificio Que está ahí enfrente Y en cuanto se suben Pues yo ya me voy al aeropuerto Porque aquí cierran las 7 Llegando al aeropuerto Ya me habla la familia Pues asustados Y oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Le dije, no Pues aquí me está hablando Yo no sabía ni de qué me estaban hablando Le dije, ¿qué es que están diciendo? No Y yo me mandaron el video Y dije, ah, caray Donde me mencionan al último Este, creo yo que digo Bueno, me vieron ahí Los de seguridad Los del Ballet Los de la plaza Y me retiré Y a lo mejor Pues en ese momento pasó Pero bendito Dios Yo ni siquiera un ruido Escuché entonces Nosotros Los normales El 27 de mayo El nombre de Julián Álvarez Salió de la lista negra De Estados Unidos Quienes lo llegaron a vincular Con el cártel de Jalisco Nueva Generación Una batalla Por la que Julián Luchó durante un año No hay No hay siquiera La duda Si irían por mí O alguien les diría Que fueron por Julián O algo O sea, no No existe ese Ese temor O esa duda Siquiera no cabe Ahora Julián Espera poder regresar A los Estados Unidos No solo para cantarle A sus paisanos mexicanos Sino para cumplir Un sueño familiar Les soy sincero Y así tal cual Yo estoy viendo La manera De tener la posibilidad De llegar A Estados Unidos Para llevar a mis niñas A los A Disney Mis niñas Ven en la televisión Los desfiles Y le dicen Papi yo quiero ir ahí Papi yo quiero ir Entonces ahorita Es mi tarea Lejos de la de trabajo Y lo que sea Yo quiero la de mi esposa La de mis bebés Y la mía Para llevarlas a Disney Ay ya estuvo bueno Dejen de hacerle la vida Un yogurt A Julián Álvarez Señores por favor Sigue siendo el rey De la taquilla Bastante le costó Cinco añotes Que estuvo metido En la lista negra De los Estados Unidos En México había broncas Por lo menos Allá pudo seguir tocando Acá estamos todos Mordiéndonos las uñas Porque ya lo queremos Ver en concierto Y no sale de una Y ya lo estaban metiendo De otra Les voy a avisar una cosa Cualquier persona Que vive en México Que nació en México Cualquier mexicano sabe Que si ya sientes pasitos Atrás No vas a andar caminando Solo en la calle O sea Dos centímetros De frente con eso Necesitas para saber Que puedes estar en peligro Evidentemente a él No le pasa absolutamente nada Por eso anda caminando En la calle Haciendo las cosas Que tiene que hacer Pronto lo veremos Aquí en Estados Unidos Y no me le anden metiendo Amarrando navajas Con Grupo Firme De verdad Porque eso me pone muy molesta Si es verdad Que Grupo Firme ahora Bueno, bueno, bueno Es el dueño de la taquilla Llena todos los lugares Todos los estadios Todas las fechas Pero ahí viene Julián Señores A hacer la competencia Bueno, pero hay mercado Para todos Hay mercado Y gustos para todos Y además Saben ustedes Oye, por eso Lo primero que hizo En cuanto ocurrió esto Fue salir a hablar Para que su nombre No vuelva a ser vinculado Pues con todo este hecho Tremendo que ocurrió En ese centro comercial De Guadalajara Y luego además Dijo algo bastante interesante Dijo En cuanto pueda regresar A los Estados Unidos Lo primero que voy a hacer Es llevar a las niñas A Disney Porque recuerda En una entrevista Que yo le hice Hace solo unos meses Dijo que a raíz De que su nombre Estaba vinculado Con este cártel De narcotráfico Sus hijas Habían recibido Un rechazo tremendo Una discriminación Que son las que más Habían sufrido En todo este asunto Y que por eso Él siempre quería Aclararlo todo Sobre todo para que En el colegio Los papás De las niñas Pues no vayan a contar Cosas que no están pasando Realmente Y es lamentable Que el pasado Lo siga persiguiendo De alguna manera Y lo va a seguir haciendo El resto de la vida Infortunadamente Porque esto que pasó Con Julián Álvarez Fue una cosa Fue una mancha Que aunque ha tratado De quitarla Y donde la ha quitado Porque aunque ya Lo haya sido sacado De la lista Del tesoro De los Estados Unidos Que son palabras mayores Estamos hablando De temas Donde se involucra Su nombre Con el narcotráfico Con personas Que de una u otra forma Han hecho Lavado de activos Y que en este momento Yo me acuerdo Cuando eso ocurrió En el 2017 Comenzamos a hacer informes Y comenzamos a ver A qué tan viable Era que él fuera A salir de esa lista Y las personas Que contando Con los mejores abogados De los Estados Unidos Las personas Que tuvieran Los mejores argumentos Siempre era un estimado Entre 8 y 10 años Para que Julián Álvarez Haya limpiado su nombre Y que él haya salido No solamente En esta entrevista Sino en muchas otras A decir No tengo nada que ver Con esa equivocación Y que esté fuera De esta lista Es que es mucho Horacio Ayer salió él Al toque A desmentir Todo lo que Lo que estaba pasando ¿Crees que hizo bien Dando cara? Yo creo que hizo bien Dando cara Porque si tuviese cosas Que ocultar Por ahí No dices nada Y la gente da para hablar Y si él sale Y da la cara Y dice que no tiene nada que ver Yo aplaudo eso Ahora yo creo que a él también Él ha tenido mucha envidia Alrededor de él Y me quedo con las palabras Que dijo fuera de cámaras Dianita Reyes Que estuvo la semana pasada Con nosotros Ella dijo Si todos los cantantes Del regional mexicano Fueran como Julián Álvarez Esta industria Sería completamente diferente Habló de su bondad De su predisposición De sus ganas de querer ayudar A los grupos nuevos A los grupos que también Tienen trayectoria Al igual que él Que es un grande obviamente Pero tiene todo su derecho De volver a reconstruir su vida A pesar de esta mancha Que lo va a perseguir Para siempre ¿Puedo decir algo? Perdón Si me lo permiten Entonces Es tu opinión Es mi opinión Mi opinión Sí, gracias por recordármelo Alejandra Entonces tenemos que asumir Que el IRS O sea, el Tesoro se equivoca El gobierno de los Estados Unidos Se equivocó Y le arruinó la vida Por cinco años ¿Tengo yo que asumir eso? A él lo relacionaron Con el financiista Del cártel Jalisco Nueva Generación Que se llamaba Raúl Flores Y él lo que hizo Y él lo que hizo fue colaborar Con el gobierno de los Estados Unidos Dándoles toda la información Que se le requería Precisamente para desvincularse de eso Es decir, al final No hubo ninguna sola prueba Que realmente le vinculara Con ese cártel Entonces por eso Él siempre Pues al final Colaboró y luchó Para que su nombre No fuera asociado Que tenemos que valorar En Julián Álvarez Es que incluso En este momento Cuando él estaba Metido en una olla En una olla negra Donde no se sabía Cómo iba a salir Y donde hubo personas Que tenían grandes nombres Como el esposo de Anaí Que hablamos de él La semana pasada Que era amigo del personal Se desvincularon De Julián Álvarez Y prácticamente Le dieron la espalda Y nunca Julián Álvarez Dijo nada en concreto Ni negativo De las personas Que le habían dado Él es un grande Y yo creo que La mejor manera De que él erradique De alguna manera Su sombra O esa sombra del pasado Es con su música Yo creo que Es lo mejor Que puede pasar Si Julián se va a Disney Que nos lleve Que nos lleve Claro que sí Vamos a ir a una pausa Pero antes Mucha atención Mucha atención A lo que se viene Aquí hoy En Siéntase Quien Pueda Ven Hay vida Y qué vida Después del divorcio Chiqui Rivera Revela su secreto Para mantener Su nueva y espectacular Figura Pues porque Tengo un novio Que tiene Siete años Menos Usted no entiende Hoy En Siéntese Quien Pueda Tengo un novio Tengo un novio Tengo un novio